es un caribe 1985 con una caja acústica entonada a 42 Hz con una caja acústica Un trabajo en el taller Racing Car Audio, de la ciudad de Francisco del Rincón, Buena Cuatro. Como pueden ver en este video, los amplificadores son de otra marca mexicana, de nombre Red Thunder, que también se ubica en la sede, en el estado de Jalisco. Y estamos grabando este video en la octava edición de Querétaro Vagen. Oye muchacho del diablo, azaroso, suéltase a mi vivir que tú tienes en la calle. Yo quisiera enamorar. El frío, si queres quererte, hay que hacer frío y llena te va. Mucha que era mía y pira y pija. Hazle caso a tu amiga, ella tiene rosas, yo borro cuento el corazón. En la descripción de este video también les vamos a dejar el contacto de los distribuidores en México, de la marca mexicana Crack Audio. Con link a su página para que puedan checar todo su catálogo de productos. volkswagen caribe 1985 con temática de martirio. Condición para ver. Dickenיצado Si se entiere, de